Ahora sí. ¿On? ¿On? ¿Ya está? Sí. No, no, le todavía... Bueno, 20 horas y 18 minutos en toda la República, orientada en Uruguay, y tengo el sumo placer de tener a Ana Danchelo, que estuvo en el año 2017, en el programa de nuestro compañero Martín García, que estuvo aquí como invitada por el programa, antiguo programa, El Termómetro, como es, y ahora este año está en Martí a la tarde, a la tarde, perdón, o a la noche, por mí ya está de noche ya. A Gaponi le ponemos pausa así cuando terminemos en mano a mano y me despida, sigan escuchando un ratito más de música mientras que yo haga unos trabajos acá. Bueno, aprendió de la vida, aprendió con la gente mayor, con gente de otras generaciones, sobre pintura, pintar las paredes, enseñar a niños, adolescentes, la actualidad, y mucho, mucho más. De la vieja escuela, estuvimos hablando cómo eran los valores de antes y cómo son de ahora en materia de trabajo. Yo hablando del rol de comunicador y ella hablando de su trabajo, lo que pasa y de todo un poco. Y ahora sí, recibimos, sin más, a Ana Danchelo. Bienvenida, buenas tardes o buenas noches, como usted quiera. Bueno, buenas noches para todos. Hola, Matías. Bueno, como el año pasado, un gusto estar contigo y con la audiencia, ¿verdad? Bueno, nuevamente encontramos. La gente ya, capaz que no, es la pintora Ana Danchelo, que me conoce como pintora, hace ya muchos años. Y sí, hoy la propuesta es, bueno, diferente hablar un poquito de talleres para niños, que vengo haciendo, digo, talleres de reciclaje y pintura, en donde los niños pueden, pueden todo aquello que tiramos, ¿verdad? Botellas, cartones, todo aquello que se pueda reciclar y darle una nueva utilidad, ¿verdad? Hacer manualidades, se trabajan las pinturas también, colores. Un poco de, capaz, lo llamaría yo un poco también de apoyo también a lo que es la escuela, a veces la falta de tiempo, el maestro que no tiene para mucho tiempo, a veces para tanto niño, ¿verdad? Un poquito, en el taller el niño puede desarrollarse más libremente y con más opciones. De eso se trata, de que ellos se sientan bien y de una manera libre, ¿verdad? De expresarse. Hay niños de cuatro años en adelante, la motricidad en niños de cuatro años no es lo mismo de un niño de nueve, diez o once años, ¿verdad? Que no manipula la tijera, no recorta, bueno, lleva eso. Sí lo hacen los más grandes, ¿verdad? Que ya recortan, si bien su motricidad no es perfecta, pero ¿verdad? No es lo mismo que un niño chiquito. Que también, a veces me aparece alguno de tres también, y bueno, hay que... Así que mínimo de los tres años han visitado. Me ha llevado, me ha llevado de tres años. ¿Y la experiencia? No, 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 sí, sí. Adaptarse a lo que es, claro, y les hace bien. Pasan un rato, colorean. El tema del niño chico que se dispersa con pasividad, ¿verdad? No es lo mismo un niño grande, que uno lo tiene más tiempo, lo sostiene sentado, que el niño chico enseguida como que se aburre, entonces se va y se dispersa, como que al rato hay que volverla a llamar la atención, buscar la manera de ese niño volverlo a traer al asiento y bueno, y que siga haciendo la tarea que está haciendo, ¿verdad? Claro, los niños de tres, cuatro, cinco años, quizá un poquito más, ven una hoja, ven lápices de colores, cayó la témpera, y plum, vamos, y vamos que vamos. Y bien rápido, sí, y al rato como que ya tiene otra cosa, y que más ya, es como más difícil de complacer, ¿verdad? Por supuesto. En su chiquité, dijera, yo, tiene su exigencia, ¿verdad? El niño más grande ya no, o sea, se le pone el tallero, una manualidad en concreto y ya se dedica a hacerla y a terminarla, ¿verdad? Claro, por supuesto. Esa manualidad. ¿Eso a los doce años, por ahí? No, no, ya, hoy por ejemplo habían chicos de nueve, diez años y ya en concreto ya van y están en esa manualidad y bueno, y saben que hasta que no la terminan, bueno, por ahí si no la terminan en esa clase, la terminan en la clase. Como pasó hoy, con una actividad que llevaba más tiempo, bueno, la termina en la clase siguiente. No, no hace nada en la casa. No, no le mando deberes. No, yo sí, le mando deberes, pero si quiere terminarlo, terminando la casa, perdón, porque tiene tiempo, lo puede hacer. Ah, por supuesto. Pero también se van con una mentalidad de juntar, ¿verdad? Claro. Ya sea los rollitos de papel higiénico, de la botella, que te vienen con una cajita y quieren hacer algo con esa cajita, ¿verdad? Entonces, ya con ellos creo que van con esa mentalidad de, no, de a poco, el taller hace poco menos de un mes que empezó y bueno, de a poco vamos a ir incorporándole más cosas, como ejemplo, trajar un poquito la tierra, semillas, todo lo que sea, que ellos vean germinar las semillas, aprovechar, a veces cortamos por decir un morrón, esas semillas que se tiran, germinan, porque yo lo he hecho, germinan también. O sea, aparte de las pinturas y de eso hacen, germinan. También, 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 hay que apostar a eso, los días lindos, a salir al fondo en el taller y a apostar a esas cosas también, ya sea todo lo que sea manual, ¿verdad? De todas manualidades y que, bueno, y que a ellos también un poco crear y si uno puede hacer un aporte desde el punto de vista de lo que ya les dije, de lo que es los talleres y complementar un poquito más, ¿verdad? Bueno, bienvenido sea, me parece siempre, siempre que sume va a ser bienvenido, ¿verdad? Por supuesto, todo aporte es bienvenido, ya pueden ir con idea, por ahí en el lugar que ya lo vamos haciendo, donde es, se encuentra con materiales que quizá la idea sea mucho mejor de la que tenía pensado y ahí se ponen a trabajar. Exactamente, exactamente, sí, sí. Esas cosas que, como dije, tiramos cotidianamente, ¿verdad? ¿Las botellas? ¿Trabajan con botellas? Sí, por supuesto, con los bidones de agua, ellas se han hecho, se hacen canastas, se puede usar perfectamente para macetas, pero ya se les ha dado, yo continuamente estoy subiendo en mi página de Facebook, las cosas que ellos hacen, por ejemplo, hice trabajo del cartón, palos de, 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 los palitos de un árbol y ahí se hizo un colgante muy lindo que quedó colorido para, mismo para colorear sus dormitorios, ¿verdad? Ajá. O hicieron, se hacen lapiceros, lapiceros y por ahí a veces la, la mamá hoy, por ejemplo, me decía, no, pero al final lo agarré para la cocina, bueno. Cada cual le da la utilidad, ¿verdad? Que quiera o que vea conveniente y que les guste. Claro, por supuesto. Es importante que les guste, ¿verdad? Este, pueden hacer, no sé, por ejemplo, este estudio está de marrón, estamos en la radio, por si no lo ven, ni el estudio menos, pero el estudio está de marrón. Acá pueden venir gente, los niños, sobre todo que tienen más, más creatividad, ¿no? Sí. Pueden dibujar ahí perfectamente y hacer. Sí, especialmente las manos, que lo que te plasman. Hacer manos, decís. Sí, se pintan las palmas de la mano. Claro. Y pegan en la pared, ¿verdad? Y allá yo tengo toda, toda, ¿cómo es? Toda marcadita las manos, selladas. Ah, diferente, o sea, el estudio, por ejemplo, acá, porque. Exactamente. O ahí pueden poner diferentes manos. Sí, sí. Tanto del lado de adentro como del lado de afuera. Ah, ahí está, sí, sí. Te digo una idea, porque. Sí, que las paredes ya están así, ya. Ah, la pared de esa también puede ser, ¿tá bien? También, sí, sí, sí. O cambiamos de color. Claro, sí. O es mejor que la pared esté así, blanca, porque sobre todo de día te da más luz. Ahí está, sí. Este, bueno, ahí Virillandi, ¿qué le parece esa parte artística, esa cara, esos dibujos? Sí. Sí, le encanta el negro. Es lo que me ha llamado la atención de los niños chicos muertos, el negro. ¿El negro? El negro. Sí, porque uno a veces decía los convencionales, bajo azul, amarillo, verde. Pero no, la verdad que lo negro es una cosa que le gusta mucho el color negro también. Sí, me llamó mucho la atención. ¿No? El blanco es negro. El blanco no tanto, pero el color negro también. Uno aprende con ellos, ¿sí? Uno va aprendiendo con ellos. ¿Y el árbol qué le parece allí? Porque vio el rayo Timbó y Timbó sin árbol. Sí, también, sí, 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 obvio. Sí, sí. Es mate ahí, la garra. Sí, 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 muy lindo. Sí, sí, sí. Un día pueden venir y marcarte unas manitos. Ah, estamos abiertos. Si choca con el rayo del programa. Un día podemos venir, un pedazo X y vuelta. A ver que las manitos te las dejan. Nosotros le vamos a pasar, yo le voy a pasar al coordinador Daniel Barreiro que fue, que fue taluna. La verdad que sí, fue profesor mío, no sé si uno o dos años, Daniel Barreiro, que también tengo afinidad con su familia, porque también le trabajo. Y digo, la verdad que no sabía que estaba al frente de la radio. Claro. Hace muchos años que no lo veo. Qué látima porque tú llegaste, él se fue hace, cuando tú llegaste, se fue hace como 10, 15 minutos, si hubieran venido antes, se hubieran saludado y eso. Sí, fue profesor mío de sexología, en aquellos años. Ah, mira. Sexología, no sé qué era lo que da. Ah, biología en sexto año. Y bueno, está, pero trataba la parte de todo, todo, biología y sexualidad, ¿verdad? En aquellos años cuando se comenzó a hablar de sexualidad. Claro. Que fueron, digo, talleres muy, muy interesantes. Y bueno, Matías, un poco hoy era la idea, venir un rato a acompañarte. Sí, yo creo, más o menos. Ah, hablamos de los talleres. ¿Tú sigues con el trabajo, no sé, tradicional? Por supuesto, siempre la pintura de casa es mi que hablar, es mi trabajo. Por ejemplo, yo hoy pinté todo el día, vine, ya hice los talleres de cinco y media, siete y media, que ya les voy diciendo que están todos los días de cinco y media a siete y media, porque los chicos que van al colegio de tarde, ¿verdad? Puedan ir. Puedan ir. Este sábado vamos a estar todo el día con talleres, un sábado sí y un sábado no, pero este sábado sí. Y también tenemos los martes y los jueves a las 14 horas también. Si se arman los grupos, a veces un poco voy variando porque si el grupo no se arma, siempre trato de juntar a esos niños, ¿verdad? O son muy chiquitos o son más grandes, ¿verdad? Para que se sientan todos en compañía, ¿verdad? Por supuesto. Así que vamos a repasar de vuelta. De lunes a viernes a las 17 y 30, ¿verdad? 17 y 30, los que quieran ir, siempre y cuando me llamen por WhatsApp, me mandan mensajitos. Ya lo pasamos. Sí. Me mandan mensajitos, bueno, el niño que vaya a venir, suegar, ¿verdad? Siempre pregunto cómo se llama, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le da para saber justamente en qué grupitos y con los más chiquitos, ¿verdad? Aunque si van de 5 y media a 7 y media, lo más probable es que a veces hay algo un poquito, pero siempre va a haber alguno chiquito, un poco más grande. Pero hace un rato lo pasan, los talleres se hacen. Hoy había de 4 y de 9 años y de 10. Y sí, es un taller precioso. Hace un rato que se terminó, ¿verdad? Claro. Y después me dijiste un día que estás a la dólar, de la tarde. Y después los martes y los jueves a las 2 de la tarde también. A estas chiquitos. Para esos niños que por ahí van de mañana a la escuela y que de tarde a las 2 y a las... si serían a las 2 de la tarde, porque después se nos juntaría mucho con las 17.30. Ah, porque son doble o doble. Son dos horas, dos horas. Dos horas ya les lleva una manualidad. Una creación lleva dos horas. Claro. Entenga, y convengamos que son niños, ¿verdad? Sí. Donde su motricidad no es lo mismo que una persona grande. Hay que ayudarlos. Hay que estar. Otra cosa importante, yo estoy con ellos. Así como estoy en mi trabajo, estoy con ellos. Por supuesto. El taller yo estoy con ellos, ¿verdad? Ayudándolos. Estoy con ellos. Desde que empieza el taller hasta que termina estoy a cargo de ellos, ¿verdad? Esa otra cosa que también hoy en día los padres a veces averiguan mucho dónde es, cómo es, y lo entiendo. Porque hay un tema con con los niños, de cuidado a tener, y lo entiendo. El niño va con mi trabajo, que la gente que tiene trabajo sabe que está acostumbrada a verme siempre. Mi trabajo personalizado y en esto también. Los niños están conmigo, ¿verdad? Ah, y están. Los niños están contigo, a tu cuidado. Exactamente. Están a mi cuidado. Están conmigo en el taller. Yo me siento con ellos y trabajamos todos juntos. Ahí está. Repasamos de vuelta. Lunes a viernes, 17 y 30, 19 y 30, martes y jueves. Aparte de 17 y 30, 19 y 30, estás de 14 a 16 con los niños de la mañana sobre todo. Ahí está. ¿Los sábados? Los sábados uno sí y uno no. Por ejemplo, este sábado, sí. Yo siempre lo publico el sábado que estoy. Este sábado voy a estar de las 10 de la mañana, de 10 a 12, para que quiera ir de mañana. Después de 14 a 16 y vamos a hacer otro 16 en adelante. Ah, sería 18 horas. Para no terminar muy tarde, ¿verdad? Ah, y está. Si se pudiera, tres talleres, ¿verdad? Perfecto. Tres talleres. ¿Y dónde hay que ir? Es en mi casa. Es en Valle Ordoña, en 939 bis. Esto es entre Antonio Pan y Furgori. Ah, para el lado del hospital. Para el lado del hospital viejo, que le decimos. Ah, ya. Para abajo, ¿verdad? Se concuerda de la plaza principal. Ah, y está cerquita de la plaza independiente. Exactamente. No hay que ir. Se cruza la plaza, es la que cruza la plaza. Exacto. Sí, sí, sí. Digo, no hay como una cuadra antes de la Valleja y no hay como... No hay forma de perderse. No hay forma de perderse. Pasa armas, porque pasa del Instituto de Formación Docente... Exacto. Una cuadra. Una cuadra. Una cuadra de Instituto de Formación Docente. Exactamente, exactamente. Para dar referencia. Después estás afuera del departamento, me dijiste. Estoy también afuera, digo, bueno, por eso sí, un sábado sí, un sábado no, porque bueno, también uno tiene una vida, también tiene, en mi caso, bueno, mi compañero, ¿verdad? Y también viajo, por eso sí, uno sí, uno no, me comprometo, sí, para que los chicos no se queden esperando, ¿verdad? Por supuesto. Pero yo ya con los padres, ya acuerdo. Este sábado sí, voy a estar con los chicos y bueno, los demás días de semana, los que quieran ir, con previo aviso, claro. Aviso, estamos hablando en WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, que se animen con los niños, que les hace bien, se divierte, aprenden y ven otras perspectivas de las cosas, de cómo pueden hacer mediante el reciclaje. Todos los días estamos con reciclaje, tema de bolsa, lo que demora una bolsa en desintegrarse, lo que demora una botella, ¿verdad? En la contaminación, todos los días estamos haciendo hincapié en todo ese tipo de cosas, ¿verdad? En lo que demora todo ese material, no vamos a solucionar el mundo, ¿verdad? Pero si podemos hacer un pequeño aporte de donde podamos, no es poca cosa, ¿verdad? Por supuesto que sí, sin lugar a dudas. Está todo lo que podamos hacer, no va a estar de más, ¿verdad? Y más en el caso de los niños. Yo siempre digo, los niños son el futuro. El futuro, el futuro del país. Exactamente, entonces, bueno, son los que palpan, los que van. Qué bueno llegar a casa y decir, no, mamá, no tires esas semillas, porque esas semillas yo las pongo en la tierra y, ¿verdad? Y sale otro morrón. Y sale otro morrón. O otro, otra de la ganta. Esa botella no la tires porque, bueno, yo con eso hago otra cosa, ¿verdad? Puedo hacer una manualidad tal, 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 porque Ana me dijo, me llaman Ana, bueno, como me llaman Ana, ¿verdad? Y bueno, entonces, es bueno, bueno porque ya empiezan a guardar, ¿verdad? Todas esas cosas y ya están como que despiertan un poquito más, ¿verdad? Indudablemente. Un poquito que salen de lo que es la tecnología hoy en día, los celulares, la computadora. Y hablemos, y hablemos. ¿Ya nacen digitalizados los niños? Sí, 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 es hablábamos hoy que ya nacen digitalizados. Yo creo que desde la panza yo creo que ya nacen medio con teclado, me parece. ¿Ya en los cuatro años ya saben manejar un celular? Ya saben manejar. ¿Cuatro años? ¿No estoy diciendo un disparate? Sí, 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 me he contado una señora que justamente la nieta no le quiere inculcar, pero agarra los celulares a veces de los papás y ya como ella chiquita, ya mete el dedito, ¿verdad? Como ya ellos, ¿verdad? No, no, la idea no es que apartarlos, vamos a llevarlos atrás porque no vamos a poder, ¿verdad? No, no, pero si van a los boquitos. No, pero claro, mezclar y tampoco está de más y seguir conservando esas cosas que se pueden hacer sin dejar de lado que, bueno, que el mundo está cambiando. Por supuesto. El mundo está cambiando, se está robotizando también porque la robótica se nos avanza día a día también. Es otro fenómeno que no estamos acostumbrados, pero se viene, ¿no? Y nos vamos a tener que acostumbrar, pero bueno, dentro de lo que se pueda, estas generaciones, bueno, tratar de que sigan preservando todo aquello de la manualidad, de que se pueden hacer cosas, ¿verdad? Sin duda, Ana, para terminar, ¿el número de WhatsApp? El número de WhatsApp es 091-461-317, ¿verdad? Ese es mi número de WhatsApp, mi número de trabajo para cualquier cosa donde puedan consultar, localizarme, ese es mi número de trabajo, ¿verdad? Para todo el mundo, ¿verdad? Perfecto. No puedo acceder a todo el mundo. Lo vamos a dejar en la descripción del video, abajo en la descripción, el número de celular de Ana Gabriela de Angelo, que pasó recién, yo lo tengo guardado, así que lo vamos a dejar en la descripción del video de YouTube del mano a mano que estamos haciendo ahora en vivo. Muy bien. Ana, bueno, ¿algo más? No, lo único que podría decirle, el costo mínimo, porque a veces preguntan, Bueno, el costo de las dos horas son 150 pesos, vamos a decirlo, porque a veces, yo igual siempre lo publico, me gusta publicar, porque, digo, me gusta ser clara, ¿verdad? Son 150 pesos, las dos horas de taller, una vez semanal, eso es el niño que quiere ir más veces, como me ha pasado, que quiere ir más veces, no hay problema, ¿verdad? 150 pesos las dos horas. ¿Por clase? Por clase, por clase. Me ha pasado que hay hermanitos, hay mellizos también, y bueno, ahí se hace un precio de 200 pesos a los dos, cuando son 12 hermanitos. Sí, sí, sí. Porque hay que entender que la situación, ¿verdad? Hay que adecuarse a la situación de... Vamos a no dramatizar de que se vive, ¿verdad? No, no, no. A la situación de que hay que hacer... Los niños van a diferentes actividades, no es lo único, van a karate, van a otro tipo de gimnasia, van... Tienen muchas actividades y todo tiene un costo. Algunas son gratuitas, ¿verdad? Por ejemplo, la Casa de la Cultura, la actividad... Sí, seguramente. Algunas se ofrecen gratuitas, pero hay algunas que no, que no son gratuitas y bueno, es un complemento más y bueno, decir, bueno, está, pero tampoco me sale una cosa que no pueda pagar, ¿verdad? Y bueno, y lo más importante es que los niños aprendan, se distraigan, salgan contentos, se diviertan en el taller, ¿verdad? Es lo más importante, que uno ve el resultado de que, bueno, se van contentos con su manualidad hecha. Por supuesto. Hasta ahora, por suerte, se van, ya como digo, se van contentos con sus colores, con su... Digo, y... Llevalos con ropa vieja, otro detalle, ¿verdad? Porque van a... O delantal. O delantal, que es lo que estoy haciendo para ponerles en el alcancito, ¿verdad? ¿Eso lo van a vender también o es para usarlo en su casa misma? No, no, son para ellos, para usarlo. Ah, son para ellos. No, 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 no. Tipo, tipo como que bien, como... Como que en un taller mecánico, ¿verdad? Como que ellos sientan que están realmente poniendo las manos en la... En la masa, vamos a decir nada. Ahí está. Si van a trabajar tierra, van a trabajar con la tierra y se van a ensuciar con esa tierra. Si van a trabajar con una cola vinílica y ahí se van a mezclar otras cosas, ellos van a ver con qué se va a crear eso, ¿verdad? Que eso es lo importante. Que ellos vean con qué se creó esa figurita, eso que van a pegar, ¿verdad? No perder eso, ver que ellos mismos y también un poco, también nos va a quitar alguna clase de ponerle, obvio, siempre supervisando, que siempre estoy yo, hacer alguna galletita, hacer algo, hacer cocinar algo también. Por supuesto. Y en eso conocer un poco más las verduras, las frutas, su forma, dibujarla, ¿verdad? Como para que la fruta, todo eso también. De a poquito vamos a ir incorporando cosas al taller. Ya te digo, uno va viendo y uno va aprendiendo con ellos mismos. Ah, eso sin duda. Es como acá en la radio lo que me pasa a mí. Uno va aprendiendo con ellos mismos y hasta donde ellos uno les va preguntando qué quieren hacer, qué es lo que les gustaría y bueno. Y vamos a la marcha. Y vamos a la marcha, sí. Un poco ya te digo, la idea de agregar una clase cocina, que ellos vean, la semilla de cobertura, porque hablamos del morrón. No ver, cortar el morrón, cortárselo y luego sacamos esto, guardamos, porque esto lo podemos aprovechar y esto ya lo ponemos acá en la tierra y lo dejamos un tiempo. Claro, y ahorrar plata también. Sí, para que ellos vayan viendo todas esas cosas, ¿verdad? Todo eso. Que de ahí van a salir plantitas y bueno, no más que bueno, va a demorar ver un morrón, pero bueno. Y es infinito porque le saca la semilla al morrón, la germina, sale otro morrón, le saca la semilla y así seguí. Y así se sigue sucesivamente. Ahí está. Y bueno, y con las manualidades que van haciendo, bueno, decoran su casa, decoran su cuarto y ellos, eso siento como un orgullo de crear, ¿verdad? Ellos se van contentos y bueno, esto lo pude hacer yo. Lo hice yo con mis manos, ¿verdad? Claro. Todo lo manual, ¿verdad? Digo, es bienvenido, les gusta y bueno, todo aquello que nosotros creamos, que hacemos con, en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Todo lo que hacemos con nuestra mano, lo que logramos nos da satisfacción, ¿verdad? Por supuesto, Ana. Y así de eso se trata el taller, ¿verdad? Bueno, Ana Gabriela, muchas gracias por la visita. Estamos en contacto, estamos a las órdenes y bueno, quizás próximos, quizás no, vas a venir próximos programas en el correo de este año. Alguna visita para actualizar si hay algunas cosas nuevas en el taller o bueno, o alguna actividad callejera de interés general que te ha invitado todo el público, se difunde con gusto. Por ejemplo, una pintada de la escuela o la pintada al caletudio. A ver. Eso es un proyecto que tengo también, que yo sé que a veces eso es mucho burocracia también. ¡Uf! Hay que ver que a veces hay salones muy feos, que a veces necesitan y yo pienso que, ya lo hablamos en el 2017, sabes que soy una persona agradecida. Siempre lo digo, soy una persona, he pasado mucho trabajo en la vida, todo me lo he ganado con mucho sacrificio. Pero a pesar de todo, yo siempre soy muy agradecida, todos los días agradezco poder ayudar, no me pesa, lo hago, siempre lo hago. Como saben muy bien que no vamos a repetir. Aquí y en los niños de Maya, siempre estoy colaborando, digo a mis morochitos de allá de, dijera yo, del Congo, por ejemplo, hace por otra misión también. Digo, con el artista Walter Blanco, que siempre come conmigo. Y bueno, a través de él, bueno, siempre trato de hacer llegar un poco la ayuda allá también. Aunque sea mínima, pero, digo, no es poca, digo que se pueda. Lo poco es mucho. Lo poco es mucho. Entonces, y ya te digo, la idea sería, yo me gustaría presentar un proyecto de que escuelas que necesiten por ahí, un salón, ¿verdad? Para, turnarse a una escuela, para que no se me enoje, un salón que se vea feo, perfectamente, poder ir, dedicarle, ¿verdad? Una vez al mes, una pintura a ese salón, ¿verdad? Para mejorarlo, ¿verdad? La escuelita que lo necesiten o algo, bueno, que se comuniquen conmigo. Sí, yo tengo mucho trabajo, ¿verdad? Pero sí, una vez al mes se puede pintar un aula, una clase, ¿verdad? Un salón, mejorarlo un poco, ¿verdad? Estoy dispuesta a hacerlo. Así que cualquier cosa... Con antelación, por lo menos, que se... Exactamente. Un mes antes o un mes y algo. Se comunican y yo me lo hago el espacio. Si no hay, uno se lo hace el espacio, ¿verdad? Ah, perfecto. Cuando las cosas de que nacen se hacen. Ah, ni habrá... Pero uno tiene mucho trabajo y no puede con todo, porque eso yo decía lo de comunicarse con antelación. Ah, por supuesto, se comunica con él. Porque tiene que ir a ti y eso. Exactamente, así agarramos y lo ubicamos y, por decir algo, bueno, o abarca un sábado, por ejemplo, se hace esa actividad de, por ahí, pintar un salón, digo, estoy abierta también a eso de que, bueno, si hay una escuelita por ahí, alguna escuelita si es rural o hay que ser en las cercanías, no hay problema tampoco, se hace también, ¿verdad? ¿En el interior del departamento? También se puede hacer, sí, sí. Yo voy a con mucho porque ando por todos lados y digo, digo... Si quieren revisar a nuestros alrededores no habría problema tampoco, digo, de una pintura, que vean, por ahí que se necesite. A veces hay aulas que necesitan, que ya están muy deterioradas, ¿verdad? ¿Está? Con tiempo la vemos y decimos, bueno, tal día, en tal clase puede destinar el... Ah, y está todo el lujo de detalle a su número de WhatsApp. Yo le dije que lo vamos a dejar debajo de la descripción de este video. Ahí está, ahí está. Ana, de mi parte creo que hablamos de todo. Hablamos de todo. Si no se te escapó algún detalle. Y bueno, pero estamos siempre en contacto, ¿verdad? Siempre en contacto. Siempre estamos en contacto. Ya estamos siempre, si no es por todas las redes y eso siempre estamos comentando, ¿verdad? Estamos al tanto, tú siempre tienes al tanto a la gente. Bueno, yo también y bueno, ahí vamos a estar cambiando. Ahí vamos a estar cambiando, por supuesto que sí. Gracias, Ana. Nos vemos. Gracias a ti, ¿verdad? Por invitarme, por este espacio, por tu tiempo. Gracias a la gente, al oyente, ¿verdad? Que nos está escuchando. Y bueno, siempre que sea de aporte, bueno, que voy a estar, ¿verdad? Le vamos a pasar el número tuyo a Daniel Barreiro. Bueno, Daniel. Daniel, tenés tu número para ver si quiere alguna idea de querer hacer algo acá en el estudio. Se comunique contigo para coordinar entre sí. Sí, exactamente, exactamente. Gracias, Ana, por venir. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ti y gracias a todos los que nos están escuchando. Muy bien. Pasó Ana Gabriela de Ángelo. Y bueno, y hasta aquí se terminó el espacio de Matías a la tarde. Nos encontramos con esta unción el próximo jueves a las 18 y aquí. Ah, no, perdón. El jueves nos encontramos a las 17 y 30. Va a haber un nuevo radio martes y jueves a las 17 y 30. Hasta las 20, 20 y algo. Bueno, ahora estamos en 9 menos 10. Pero eso fue un atraso, se atrasó un poco debido al compromiso de Ana. Más el otro espacio de la salud en red que tuvo hoy Daniel, que se atrasó un poco. Entonces, a partir del jueves, martes y jueves, vamos a estar desde 17 y 30 hasta las 20 horas. Y no olvidar que en el medio, a las 17, 50, 18 va a estar la salud en red y también a las 19 y 20, 19 y 30 está bien. Más algún invitado o simplemente vamos a leer opiniones, comentarios y bueno, y la mejor música. Y los viernes, bueno, ya se estará comunicando cómo quedará al final. Bueno, nos vamos, vamos a escuchar un poco de música. Yo me despido, le dejo un poco de música tropical y bueno, después le paso la transmisión de emergencia para escuchar hasta la media noche aproximadamente, que es donde la radio se corta y vuelve al otro día a las 7 de la mañana con la programación habitual. Así que un gran saludo, muchas gracias por estar. Nos seguimos en las redes sociales, Matías, Amalio, Gelbenzio y Marcel. Y bueno, chao, chao, chao. Gracias.